Arrimos de cumbia, no fiden ese tema Buenas tardes, continuamos en vivo Cucoo, cucoo, redactito suavecito Cucoo, me arrebato por tu cucoo Cucoo, cuando te pides pantalón Cucoo, y te toman por detrás Cucoo, se me salte con el sol Cucoo, y te quiero bail, 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 bail Cucoo, no me canso de mirar Cucoo, pero yo quiero tocar Cucoo, anda no se invita Cucoo, yo quiero una don a ida y ida y ida Qué lindo tu cucoo Cucoo, bonito tu cucoo Cucoo, redactito suavecito Cucoo, me arrebato por tu cucoo Cucoo, cucoo, cucoo Alegría, alegría, alegría Con los imparables Desde el Cerro Cabricol Qué lindo tu cucoo Cucoo, sangroso de cucoo Cucoo, redactito suavecito Cucoo, me arrebato por tu cucoo Cucoo, cuando te pides pantalón Cucoo, y te toman por detrás Cucoo, siempre te quiero bailar Cucoo, te canso Cucoo, y te quiero bailar Cucoo, y te quiero bailar Cucoo, no me canso de mirar Cucoo, pero yo quiero tocar Cucoo, a ti no se invita Cucoo, yo quiero una don a ida y ida y ida Qué lindo tu cucoo Cucoo, bonito tu cucoo Cucoo, redactito suavecito Cucoo, me arrebato por tu cucoo Cucoo, 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 cucoo Cucoo, cucoo, cucoo Quierate a empezar con mi cucoo Oh, me lo corté No suelo tener tocan Una rodadita nomás Que lindo tu cu cu Sabroso tu cu cu Bonito tu cu Me arrebando por tu cu 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 Que lindo, cucu, cucu Bonito, cucu, cucu Prego que te padecito, cucu Me arrebato mucho, cucu No me canso de mirar, cucu Pero yo quiero tocar, cucu Ahora no sé, ganita, cucu Yo quiero una togaída Oh, cálmate, cálmate Que tú no eres loca Y con esta voz Vení tirando tierra El comito de mi pueblo Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Ey, 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 ey Ey, 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 ey Trabala el amigo Martín Buenas tardes, amigo Martín Para toda la familia La verdad es la revancha Cuando tengo mi dulce carne Me encontré en la cadenita Me encontré en la cadenita Me encontré en la cadenita El nació de un vito rey Por tanto, en la barranquita Por tanto, en la barranquita Por tanto, en la barranquita Me encontré en la cadenita 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 Me he aprendido Me encontré en la cadenita La necesidad Lo, 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 lo Arriba la mano, 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 arriba la mano El convite de mi pueblo, los Andes y Cumbia A moverlo, a movertú, a movertú, a movertú, a movertú, a movertú, a movertú Aquí con mi dulce carmen encontré la cadenita, encontré la cadenita, encontré la cadenita Guarda la barranquita, guarda la barranquita ¡Camila mi cảm Shapal de las Cien acá! Ahí hay el primo E' esos de la Cadenita 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 Y el comida de mi pueblo Ahí lo pisa Eso so es la caberita Eso so es la de la caberita Vamos 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 Lo에서는 Lo ¡Eso! Bueno, vamos a regalar más música, por supuesto ¡Ay, ay, ay! A todas las parejas Y el convite de mi pueblo De las ventanas, de la brincar Ahí saludando, saludando A nuestro público, quizá por acá muy contento Presenciando este baile de disfraces ¡Eso! Y arriba ese ánimo, arriba Saludos a los conectados A través de los andrantes De celular, protecciones, cerro de oro ¡Eso! ¡Ahora sí, continuamos con la música! Vienes ahora desde la tarde, tarde agradable Desde el cerro, Capricornio, Santenango ¡Concordando música con los amigos ahí! ¡Del convite de mi pueblo! ¡Directo! ¡Todo hasta arriba! ¡Fuerza arriba! ¡Fuerza arriba! ¡Fuerza arriba! Dale a tu cuerpo, vitamina Macarena Que tu cuerpo se apatara en todo una noche llena Dale a tu cuerpo, vitamina Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo, vitamina Macarena Que tu cuerpo se apatara en todo una noche llena Dale a tu cuerpo, vitamina Macarena Eh Macarena Quiero que levarte con la mano Macarena Dice que te comien ritmo sin parar la noche llena Pues ahora Macarena Chale tu cuerpo vitamina Macarena Que te muerco a matar y todo te lo te llora Chale tu cuerpo vitamina Macarena Eh Macarena Chale tu cuerpo vitamina Macarena Que conduce tu cuerpo de vitamina mascarina Ehhh sein like Que conduce tu cuerpo vit positiva Que conduce tu cuerpo de vitamina mascarina Ehhh sein like Y en lo que le tantes tu mano mascarina Que nos quinta en la maje de actionsita Pues auguro a marcarina Que se vuelve la encantación Pus auguro a marcarina Dale tu cuerpo a vitamina, Macarena Dale tu cuerpo a vitamina, Macarena ¡Eh, Macarena! Sensual 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 ¡Eh! Hacemos la alegría, hacemos la pieza Los amigos del Cerro Capricán de Fiesa Por supuesto estamos disfrutando Con los amigos del compite de mi pueblo Por supuesto todos invitados para este 19 también Estaremos con los amigos de las Ventanas El aniversario de los amigos del compite de mi pueblo Con mucho cariño Tiene esto para complacer Como suelo nuestro Pero Ya lo saben todos y todos invitados Vamos a dar mi aniversario más A ver, timpanero, vela conmigo este son A ver, timpanero, vela en la copia en el son El homenaje, el homenaje, el homenaje ¡Tunce! ¡Panta! ¡Vamos! ¡Panta! ¡Vamos! 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 Súbale, que súbale, que súbale Del recuerdo Salud de la amiga del carrerío Los hornos de la siena de San Pablo Ahora tenemos con ellos El 3 de marzo El 3 de marzo Nos vemos en los hornos El 3 de marzo Come que llevan de ronda Alguien que te va cifando Alguien que te va cantando Alguien que te va cifando Tanto es amor que nace en el corazón Se va caimar, se va caimar Se va pa' la marranquilla Se va caimán, se va caimán Se va pa' la tierra fría Y estamos en tierra fría Se va caimán, se va caimán Se va pa' la marranquilla Se va caimán, se va caimán Se va pa' la tierra fría Amigo, Sammy Buena siena Y arriba la mano a los chicos del compito Ay, 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 hey ¡Lay, lay, lay! 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 ¡Lay, lay! ¡Lay, lay, lay! ¡Lay, 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 lay, lay! ¡Lay, 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 lay! A ver si no están cansados ¿Dónde están los dueños del swing? Levántame la mano arriba, 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 arriba De la primera hasta la última pareja Y se viene el otro aniversario más Para el próximo 19, todos invitados A que nos acompañe Te invito al profe Efraín Vale Complaciendo eso, maestro Y dice Escucha lo que me pasó, compadrito ¿Y qué te pasó, compadrito? ¡Aguien! 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 ¡Aguien me fui con los amigos! Tú me ahondes con yo Tentí toda la noche a los tragos Y sin querer tomé demasiado Tentí tipo 7 a la casa Ya me quemaba el sol Mi mujer peleando en la puerta Y yo pide tu cama Porque se me levantaba la cabeza A ver, deja darte Cérdame la venta Aprender en el aire Trae una botella de soda grande Hágame tipo 12 y me de acuerdo a ti que darte Dale vieja, dale Cérdame la venta Aprender en el aire Trae una botella de soda grande Hágame tipo 12 y me de acuerdo a ti que darte La noche me fui con los amigos, tuve un descontrol Tentí toda la noche a los tragos Tentí tipo 7 a la casa Ya me quemaba el sol Tentí tipo 7 a la casa Hasta la noche a los tragos Y yo me quemaba el sol Tentí tipo 7 a la casa Se me da cuando piquen la ve Dale vieja, dale, cerrame la ventana, péndeme el aire Tráeme la botella del sol al grande Ábrame tipo doce y media cuando te quedaste Dale vieja, dale, cerrame la ventana, péndeme el aire Tráeme la botella del sol al grande Ábrame tipo doce y media cuando te quedaste Uh, 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 uh Un saludo para el stand de Radio Master, gente Un saludo de lleno de los Twizzes, a la derecha cool La número uno en éxito Saludos, ay Allá lleno de los Twizzes, ahí tenemos para el próximo 16 16 de marzo Tenemos al lleno de los Twizzes Conoce para el Copa Gordo Grandes amigos ahí, también nos han invitado Pero pues señores, vamos a comenzar un tema Y la única orquesta que toca Hasta el esquizé, hasta el esquizé, hasta el esquizé Darte la tanguita negra ¡Sumí! ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Un río de Frank! ¡Ey! 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 ¡Se acabó! Poca chica La de la cajita roja Y para los marinos, chavalitos Y para los mercitos, chavalitos ¡Oh! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡San! 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 Era tanta necesidad, pobrecita mi perrita, era tanta necesidad. Pobrecita mi perrita, era tanta necesidad, pobrecita mi perrita, era tanta necesidad. Pobrecita mi perrita, era tanta necesidad, pobrecita mi perrita, era tanta necesidad. Pobrecita mi perrita, era tanta necesidad, pobrecita mi perrita, era tanta necesidad. Pobrecita mi perrita, era tanta necesidad, pobrecita mi perrita, era tanta necesidad. Pobrecita mi perrita, era tanta necesidad, pobrecita mi perrita, era tanta necesidad. Pobrecita mi perrita, era tanta necesidad, pobrecita mi perrita, era tanta necesidad. Pobrecita mi perrita, era tanta necesidad. Pobrecita mi perrita, era tanta necesidad, pobrecita mi perrita, era tanta necesidad. Pobrecita mi perrita, era tanta necesidad, pobrecita mi perrita, era tanta necesidad. Pobrecita mi perrita, era tanta necesidad, pobrecita mi perrita, era tanta necesidad. palmas público que pasó con las palmas muchas gracias a las personas que les aplauden eso se les agradece bueno nosotros seguimos con más de la música bueno una variedad de música que les vemos así que gócenla de lo grande para esta tarde muy especial la que estamos viviendo por acá en el cerro capricán que está el tenango nos pica este tema con mucho gusto vamos a conocer y ahora llegamos del convite la chica de humo música bailable dice así imparables los imparables y y es y y y y y No hay problema, no hay problema Yo estoy siempre posada, a todas las ganas A las maneras, en el medio de mi peja Acá me viene, mi taguea Acá se entiende, cuquetea Se va a morar, no sé qué se va a morar Se va a morar, siempre se va Yo estoy siempre posada, a todas las ganas Chica de gana, chica de gana, chica de gana Chica de gana La grande de su luna Yo también te vivo, díselo Los Ipanabes Los Ipanabes Tiene la chiquita, bienvenidas Y lo que no tiene su luna No puedo tocarlo yo, sus ojos dicen que no Y lo que no me contradicen por hacer Que no me contradicen La vez que atrás lo veinte Y ya no va a depender No somos para jugar No me va a transformar Hay con tigra más viviente No hay no fe Acá me viene, mi taguea No hay no hay no No hay no tantos Y lo que no tiene su luna Chica de gana, chica de gana Mi chico es el mundo Mi chico es el Másquez y el Zúquil ¡Azolay! ¡Concín! ¡Que se viene el Tigre! ¡Guau! 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 Mi puta miña no le siento mal Mi vención fue por su ciudad Cuando se me hace y le vuelvo a sorreír Con el saber que no faltense el éxito El sogón del ábrelo ¡Guau! Me es que yo me iría para ser yo morir ¡Guau! No te lo hagas más de vivir Mi búscana no se te voy a dar a dormir Tiene el cabra de vega y miras el sabid Y yo no soy la mano de vacina Ay, yo me saco más por tímpulo No te interesa y me pliega que la luz de eso Es un más asunto junto a mi venir Sería la que me hace sentir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, 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 vamos 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 Vamos, 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 vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Gracias.